¿Cómo les está yendo las vacunas contra las mutaciones del coronavirus? ¿Acaso ya sabemos cuál es la mejor vacuna? Hola a todos, soy el doctor Veller y hace unos meses yo mismo le decía a ustedes que es difícil comparar las vacunas. Existen algunos problemas. ¿Por qué? Porque cada vacuna fue estudiada en momentos diferentes, situaciones y lugares diferentes en donde quizás los pacientes eran distintos, las variantes o mutaciones del coronavirus eran distintas y sobre todo el diseño de cada estudio o el diseño de cada ensayo clínico era diferente. Es por eso que no se las podía comparar cabeza a cabeza. Ahora, por suerte, cada vez más vamos teniendo datos del mundo real. Ya no estamos más en los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. Estamos en la cancha de fútbol, en el baile, como decía mi abuela. El problema que así como circula mucha información, también circula mucha desinformación. Se malinterpreta muchísimo los números, los datos publicados. Incluso hay gente que no pertenece al área de la salud que disemina información falsa, mentiras y la gente lo va replicando porque se confunden. Es por eso que yo estoy acá para mostrarte datos reales, transparentes y sobre todo para mostrarte los puntos claves, cómo funcionan las vacunas contra las variantes, cómo se las pueden comparar unas con otras. Además, les voy a mostrar nuevos datos sobre los ingredientes de las vacunas que pueden ser la clave en todo esto, porque algunas funcionan mejor que otras. Comencemos hablando de las vacunas y algunas de las variantes. Pfizer, por ejemplo, en mayo fue publicado un artículo científico que mostró que tendría una efectividad contra la variante Alfa, aquella que surgió por primera vez en los Estados Unidos de aproximadamente 95 por ciento. En lo que respecta a la variante Delta, aquella que se la vio por primera vez en la India, datos publicados por el Ministerio de la Salud de Inglaterra. Estos datos aún no fueron revisados por especialistas y oficialmente publicados en una revista científica muestran que la efectividad después de la segunda dosis sería de 88 por ciento. Esto contra infección sintomática. Ahora contra hospitalización, o sea, infección severa continúa arriba de los 95 por ciento, aproximadamente 96 por ciento. Todo esto son datos iniciales del comienzo de este año. Ahora actualmente cambió un poco. La efectividad se está reportando ser un poco menor y es eso lo que les quiero mostrar a continuación. Qué está ocurriendo? Las vacunas acaso no están funcionando más? Te pido que antes de sacar conclusiones te quedes y escuches todo lo que te voy a decir en este video con la vacuna de Moderna. Estudios iniciales también del comienzo del año muestran datos similares. Ahora, cuál es mejor Pfizer o Moderna? Esa respuesta la tenemos en este video. Ya se los voy a decir con respecto a AstraZeneca que se utiliza en varios lugares de América Latina. Estudios iniciales mostraron que tendría una efectividad contra la variante Alfa de aproximadamente 74 por ciento. Con respecto a la Delta, sería un poco peor la efectividad en el mundo real aproximadamente 60 por ciento. Ahora entiendan lo siguiente. Todos estos datos de una efectividad que está por debajo de los 80 por ciento es contra infección sintomática. La efectividad, o sea, la capacidad para protegernos contra enfermedades graves continúa siendo arriba de los 90 por ciento. En el caso de AstraZeneca, tanto contra la variante Alfa como contra la variante Delta, continúa siendo cercano a los 92 93 por ciento. Ahora, cuál es mejor de todas estas? Bueno, tenemos esa respuesta cuando comparamos Pfizer con Moderna, por ejemplo. Según el CDC de los Estados Unidos, con datos obtenidos a partir de más de 3.600 pacientes en 21 centros de los Estados Unidos, entre adultos sin inmunosupresión, la efectividad de las vacunas para protegernos contra formas graves de la enfermedad fue mayor en Moderna. Aparentemente esta podría ser la mejor vacuna en términos de efectividad 93 por ciento aproximadamente. Le sigue la vacuna de Pfizer con aproximadamente 88 por ciento. Y por último la de Janssen con aproximadamente 71 por ciento. El riesgo de adquirir una infección grave estando vacunado es bajísimo. Más del 90 95 por ciento de los pacientes internados en cuidados intensivos son pacientes no vacunados. Eso no hay duda. Ahora, al parecer entre Pfizer y Moderna, el riesgo de adquirir una infección grave es menor, un poquito menor con Moderna. Pero mi interpretación acá es que independientemente de qué vacunas te pusiste, la efectividad o la capacidad de protegerte contra infección grave es altísima en todas las vacunas y son infinitamente mejor que no estar vacunados. La forma dominante del coronavirus que circula actualmente en la mayoría de los lugares del mundo es muy contagiosa. Incluso en lugares de mucha contaminación y de rápida diseminación, la variante Delta contagia más que los virus que causan el resfriado común, contagia más que la propia gripe española de 1918, más que el ébola, más que el virus de la viruela, más que el MERS, que el SARS-CoV-1. Es una variante muy contagiosa y aunque el virus continúa evolucionando, todas las vacunas continúan siendo muy efectivas, sobre todo para evitar las formas graves de la enfermedad. Imagínense que datos del mundo real muestran que el riesgo de contraer una infección si no estás vacunado es 8 veces mayor. El riesgo de que te hospitalices con una infección grave si no estás vacunado es 25 veces mayor y el riesgo de morir de COVID-19 si no estás vacunado es 20 veces mayor. Esto es muchísimo. Ahora, ¿por qué ocurre esta diferencia? ¿Qué ciencia hay por detrás de esto? ¿Por qué se dice que la vacuna de Moderna es ligeramente mejor a la vacuna de Pfizer? Lo que ocurre es lo siguiente. Al parecer, la vacuna de Pfizer después de 120 días comienza a disminuir levemente su efectividad. No es lo mismo la efectividad reportada 14 días después de la segunda aplicación que la reportada 120, 130 días después. Al parecer, la inmunidad comienza a bajar. Pero les aclaro lo siguiente. La efectividad que va disminuyendo es contra infección sintomática. La efectividad contra forma grave continúa siendo alta, pero esto al parecer no ocurre con la vacuna de Moderna. ¿Qué hay por detrás de todo esto? Bueno, quizás se trata del ingrediente. Nosotros sabemos que ambas vacunas, tanto Pfizer como Moderna están compuestas por su principio activo, que es el ARN mensajero, las cuales están envueltas en una nanopartícula lipídica, como si fuera una gota de aceite. Ahora, la cantidad o mejor dicho, la concentración de este ARN mensajero en la vacuna de Pfizer y en la vacuna de Moderna es diferente. Fíjense para que se den una idea. La vacuna de Pfizer tiene 30 microgramos en 0.3 mililitros de ARN. Esto equivale a 100 microgramos por mililitro. La vacuna de Moderna, en cambio, tiene 100 microgramos del principio activo, disueltos en 0.5 mililitros. Esto da 200 microgramos por mililitros. ¿Qué les quiero decir con esto? En términos simples, la vacuna de Moderna por cada dosis aplicada, al parecer tiene tres veces más principio activo. Esto sumado al intervalo de la vacuna de Moderna. Fíjense, vamos a poner acá la vacuna de Moderna, se aplica al día 0 la primera dosis y al día 28 la segunda dosis. La vacuna de Pfizer, acá, se aplica al día 0 la primera dosis y al día 21 la segunda dosis. Lo que nosotros estamos viendo y cada vez más es que cuando más se alarga el intervalo o se prolonga el intervalo entre una dosis y otra, la inmunidad de la segunda dosis parece aumentar más. Y es esto lo que parece ocurrir con la vacuna de Moderna. Al tener más cantidad del principio activo y al aplicarse con un espacio mayor entre la primera y la segunda dosis, podrían ser los factores que hacen que la vacuna sea un poco más efectiva y que la inmunidad no se vaya perdiendo a lo largo que pase el tiempo. Lo que también se observó en algunos estudios es que la vacuna de Moderna parece estimular la formación de una mayor cantidad o de una mayor magnitud de anticuerpos anti RBD, que son los anticuerpos protectores generados por estas vacunas. Esto cuando se lo compara con la vacuna de Pfizer. Ahora, con respecto al otro brazo de la inmunidad, inmunidad de tipo celular, aún no tenemos datos al respecto. ¿Y de qué manera toda esta información es útil para nosotros, los de la población? Bueno, tal vez en los países que dispongan de vacuna Moderna se la utilice para una tercera dosis, independientemente de qué vacuna se aplicó anteriormente. Todo esto va cambiando muy rápidamente. Lo que te digo hoy, que es verdad, mañana puede ser mentira o mañana se cambia y tenemos que hacer otro video. En fin, pero esto es lo que tenemos con datos disponibles hasta el momento. Pensar en Moderna como una tercera dosis o como un refuerzo para potenciar la respuesta inmunológica es muy interesante porque estos nuevos datos muestran que tal vez una dosis mayor de ARN mensajero o de copias de ARN mensajero puedan prolongar el tiempo que permanecemos con las defensas altas. Todo esto es interesantísimo. ¿Para qué? Para sacarnos las máscaras y volver a la vida que teníamos antes de la pandemia. Bueno, espero que el video te haya gustado. Y si vos te preguntas qué ocurre con las otras vacunas, Sinopharm, CoronaVac, Sputnik, etcétera. Todavía no tenemos datos publicados. Apenas lo tengamos, haremos un video actualizando este material. Espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme tu comentario. Suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones y nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.